La sociedad está acostumbrada a censurar los errores o los horrores más bien que nosotros mismos cometemos Ya no más, ya no más censura, veamos la realidad tal cual es Estamos en una sociedad de mierda, pero tenemos que cambiarla Ya no basta solamente con hacernos los de la vista gorda Tenemos que hacer algo, o si no, realmente nos va a tocar correr para sobrevivir o para no morir Más grande es el Wall of Death, Rock al Parque Todo esto va a empezar a la cuenta de cuatro Todos atentos a la cuenta de cuatro, Rock al Parque Muchas gracias, hoy se destiene en Silence y esperamos verlos muy pronto Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres y el Y de la seguridad Hacardo a casi no ahora, a la seguridad ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!